Quizá te pusieron Javier, Mariana, Lourdes o Fernando. Quizá te dijeron e invitaron a pensar que estás bajo la protección de Jesús, Mitra, Krishna, Santa María, Quetzalcóatlodín, el Capitán América u otro superhéroe, que no puede ser nombrado. Pero bueno, hoy te voy a compartir que más allá de lo que piensas saber, más allá de lo que crees saber, hay quienes realmente sí saben. Y aquellos sabios alquimistas, transformadores del espacio, que llamamos científicos, entre algunos otros tipos de chamanes modernos, contemporáneos, no creen saber, ellos saben realmente. Y primero que nada, José o María o Mariano, no eres tu nombre. Esa solo es la denominación que se usa para referirse a ti. No eres tus pensamientos, tu historia, traumas o narrativa. Ese solo es el drama que ha definido tu identidad. Pero no te preocupes, tampoco eres eso. Esas solo son palabras. Y las palabras no son más que símbolos imaginarios que usamos para describir lo que nos rodea. Para definir, para creer creando. Porque lo creas o no, todo el mundo nos rodea. Todo lo que tú crees ser no es más que una creación que hemos hecho, que has hecho, que se ha hecho, por medio del lenguaje. Ahora, si no eres tu nombre, tu historia, tus estudios, tu personalidad, religión, Facebook o sueños, ¿quién eres? Respira, ya puedes sentir tranquilidad, porque yo lo sé y estoy por compartírtelo. Eres una manifestación hipercompleja del universo. Entender completamente uno solo de tus átomos sería entender al cosmos entero. En este momento te manifiestas como la denominación o nombre que se usa para referirse a ti con tu cuerpo, con tu forma actual. Pero antes de nacer, por nueve meses te transformaste constantemente y pasaste de ser un óvulo a evolucionar en un ser acuático, un reptil, un mamífero, y así al nacer pasaste a evolucionar en nueve meses, lo que a la vida le ha tomado algunos cuantos cientos de millones de años. Pasaste a tener la información en tu cuerpo que a la vida le ha tomado cuatro billones de años recolectar. Y evolucionaste en nueve meses lo mismo que el resto de la vida en cuatro millones de años. Pero aún antes de eso fuiste un espermatozoide dentro de tu padre, y antes de eso tu padre mismo, durante algunos años, y antes de ser él fuiste todos tus abuelos y abuelas. Y hay una décima de posibilidad de que entre tantas manifestaciones haya sido un gran conquistador, un Gengis Khan, un Alejandro Magno, una Marie Curie, una Amelia Enhart. Existe la posibilidad de que haya sido Jesús o alguno de sus discípulos, inclusivamente. No el de la leyenda, el de verdad. Antes de eso fuiste un neandertal, aprendiendo a usar el fuego, cazar y sobrevivir a la era glacial. Y aún antes de eso fuiste un simio, un roedor, un reptil, un pez, y antes una planta conectada a todas las plantas de la Tierra, buscando conocer tu entorno y oxigenar el planeta entero para que otras formas de vida pudiesen evolucionar de ti. Antes aún fuiste plankton, un alga, una célula, ADN y RNA. Y antes de ser vida, ¿de qué me sirve saber quién fui si no sé quién soy, Jero? ¿Estarás pensando en este momento? Y yo te diré que al recordar quién has sido, podrás recordar quién eres realmente. Antes de ser vida fuiste agua, tierra, aire, fuego, minerales y elementos químicos. Antes fuiste estrellas explotando en el cosmos, expansión, espacio y tiempo. Y antes aún fuiste el Big Bang. Antes del Big Bang fuiste el universo entero, contenido en un espacio menor al de una mota de polvo flotando en el vacío infinito. No eres María o José, tus logros y aspiraciones. Eres el universo entero evolucionando dentro de sí mismo. Para reconocerse. Y con cada manifestación lo olvidas todo. Olvidas todo lo que habías aprendido durante tus años manifestándote como vida individual. Y vuelves a comenzar. Hay que recordar que si hay un Dios, este es el universo. Y tú no eres más que una manifestación del infinito. Los ojos que usa para poder reconocerse y percibirse. Esto te permite recordar que los límites son mentales. La realidad no es más que un convenio social imaginario. Y tú puedes hacer lo que sea. Mientras, no olvides que no eres Ramona o Román. Eres vida. Y eres parte del todo. Has existido desde el principio solo literalmente. Los átomos que hoy conforman tus vísceras. Que hoy conforman la sangre que corre miles de kilómetros diario a través de los circuitos intravenosos de tu cuerpo. Ha formado parte del agua, el oxígeno, el fuego y la tierra que ha existido desde el principio de los tiempos en este planeta. Y ha sido la materia que ha existido desde antes de que el tiempo se manifestara en este universo. Por lo cual, más allá de tu percepción de ti mismo, todo lo que te conforma es infinito. Como tú, eterno. Has existido desde el principio. Y lo que hagas o dejes de hacer, sí repercute. Por existir tienes la responsabilidad de usar tu poder para mejorar la existencia de toda la vida. Del resto de ti que habita fuera de ti. Recuerda, que más allá de todo el drama, las historias y demás narrativas, eres el silencio que habita detrás de todo. Eres ilimitado, andrógico, eterno. Humano es solo otro nombre más, que usas para reconocerte en una de tus infinitas manifestaciones. Pero no eres uno más. De hecho, eres todos.